Hola que tal buenas tardes en este video les voy a mostrar como tejer nuevamente paso a paso estos cuadros que yo los he utilizado en otro tutorial para hacer una colcha para una cama de una cama queen size para esa medida ocupe 10 cuadros de largo y 9 de ancho o sea 90 cuadros una usuaria me pregunta y me dice pues que le gusta la muestra pero que no se alcanza a distinguir bien en el otro tutorial yo utilice hilaza blanca del numero 6 de esta de la que se teje con el ganchillo del numero 4 o 6 aquí la tengo pero en esta ocasión se las voy a hacer azul porque bueno esta ya la tengo levanada porque ya había tejido unas cosas con esta y me sobro y la levané toda junta bueno pues comenzamos para tejer este cuadro vamos a empezar con una cadenita inicial de 5 puntos voy a tratar de no mover tanto la cámara ni la toma solo dejenme desenredar este hilo que ya se me enredo ahí esta bueno voy a poner allí mi hilo ya le encontré la punta me pongo mi dedo porque como es hilaza me rosa mucho y me lastima el dedo entonces yo opto por ponerme un dedal este yo lo hice con fieltro bueno pues vamos a empezar con una cadenita de 5 4 3 van 3 1, 2, 3 4, 5 y la voy a unir con punto deslizado para formar un pequeño circulito ahí se puede ver una vez que ya tengo mi circulo voy a levantar una cadenita de 3 más 2 de separación cargo mi ganchillo con una lazada y voy a hacer 8 8 cuadritos que son los del centro de mi cuadro entonces estos 8 cuadritos van separados de 2 cadenetas cada uno la vareta o monito como yo le llamo la estoy tejiendo de 2 sacadas tejo 2 cadenetas 1 y 2 ahí ya van 3 cuadritos 1, 2, 3 2 cadenetas 1 punto alto 2 cadenetas me faltan 2 cadenetas 1 punto alto me faltan 2 cadenetas me faltan 3 cuadritos 1 punto alto 2 cadenetas 1 punto alto 2, 4, 6, 7 y esta es la última me deben de quedar 8 agujeritos o 8 cuadritos en el circulo ya que la tengo pues la voy a unir con punto deslizado aquí va una un abaniquito 4 puntos 1 abanico y se repite 4 veces para formar los 4 lados de nuestro cuadro y yo voy a empezar por los abanicos en la otra muestra yo coloque 3 puntos en cada abanico separado de 2 cadenetas en esta yo coloco 2 puntos altos separados de 2 puntos para que vean como se forma el efecto pues yo pienso que es el mismo porque se ve igual se ve bonita como pueden ver ahí está la muestra y en esta muestra yo puse 2 puntos altos en los abanicos 2 cadenetas 2 puntos altos y así los hice todos en la muestra en la blanca yo le puse 3 pero aquí voy a trabajar con 2 eso es lo bonito del tejido del crochet que uno puede pues jugar con las puntadas voy a tejer un punto tomo la asada y voy a tejer 4 puntos altos todos los puntos altos que voy a tejer aquí son de 2 sacadas para que no se confundan tejo un punto tomo la asada y voy a hacer la otra V 2 cadenetas muy bien entonces dejo una cadeneta 4 puntos altos juntos van 3 4 tejo una cadeneta o un punto de separación y tejo otro abanico 2 cadenetas cuando les hable de de hacer el abanico pues ya saben que son 2 puntos altos separados de 2 cadenetas y otros 2 puntos altos en el mismo lugar esos van a ser mis abanicos un punto 4 puntos altos y así hasta terminar la vuelta bueno ya que terminé la vuelta pues voy a unir con punto deslizado en el primer punto esta sería la vuelta número 2 ahora voy a empezar la vuelta 3 entonces me voy a deslizar al centro de la V que tengo aquí primero con punto deslizado me recorro hasta el centro ya que estoy ahí voy a hacer otra V levanto 3 cadenetas y hago mi V tejo 2 cadenetas ahora y voy a tejer primero 2 puntos en este huequito donde tejí un punto en la vuelta anterior y ahora voy a tejer un punto sobre cada punto sobre los 4 puntos que tengo aquí van 3 4 5 6 y 2 más en este otro antes del abanico voy a tener 8 puntos en esta segunda vuelta digo en la tercera vuelta en esta voy a tener 8 puntos separados de 2 cadenas tejo 2 cadenas y una V y aquí antes de los 4 puntos voy a tejer son aumentos son aumentos 2 aumentos 4 puntos altos 2 aumentos y así me voy a ir en toda la vuelta se repite lo como esta es la V 2 cadenetas 8 puntos altos 2 cadenetas y una V entonces aquí voy a repetir lo mismo y esta sería nuestra vuelta número 3 ahora voy a empezar la vuelta número 4 y voy a empezar pues ya uní con punto deslizado y me deslicé hasta el centro del abanico entonces voy a otras 3 cadenetas un punto alto 2 cadenas un punto alto 2 cadenetas y voy a tejer 2 aumentos al inicio y 2 aumentos al final para terminar con 12 puntos entonces voy a tejer los 2 puntos de aumento y un punto alto por cada punto del anterior o sea aquí voy a tejer 8 puntos altos sobre los 8 puntos altos de la vuelta anterior para terminar la vuelta con 12 puntos tejo los 2 aumentos y aquí en esta vuelta número 4 ya voy a tener 12 puntos en esta parte que es la parte de donde se forma el pétalo de la flor que estamos tejiendo bueno una vez que ya termine ahí voy a tejer otros 2 cadenetas me paso hasta el abanico y voy a hacer mi abanico 2 cadenetas tejo 2 cadenetas y voy a hacer otra vez 2 aumentos al inicio y 2 al final y para terminar con 12 puntos en todo el contorno muy bien aquí empecé la vuelta número 5 ya tejí el abanico las 2 cadenetas de aumento los 2 puntos altos de aumento y aquí voy a tejer 5 puntos más 5 puntos altos más para completar 7 5 6 6 7 o sea son 5 sobre los que ya están de la vuelta anterior más los 2 aumentos son 7 voy a tejer 2 cadenetas y me voy a pasar 1 o 2 en el tercero inserto y voy a tejer 5 puntos 5 puntos altos más 2 puntos altos de aumento ahí están los 5 puntos altos tejo los 2 puntos altos de aumento las 2 cadenetas y el abanico muy bien entonces esto que acabo de hacer lo voy a repetir en este este y este lado en los 3 lados o sea en todo el contorno esa sería la vuelta número 5 bueno aquí ya empecé la vuelta número 6 ya tejí el abanico 2 puntos de separación 2 puntos altos de aumento y voy a tejer otros 5 puntos para completar 7 van 4 5 6 y 7 voy a tejer 2 cadenetas tomo lazada y aquí voy a tejer 3 puntos altos sin terminar para hacer un punto puff o punto bolita ahí está 3 3 puntos 3 puntos altos y ahora los voy a cerrar todos juntos aprieto y tejo otras 2 cadenetas me paso 1 2 en el tercero inserto mi ganchillo y hago 5 puntos altos 3 4 y 5 4 los 2 de aumento para tener 7 2 cadenetas tomo lazada y hago un abanico ahí bueno esto esto la vuelta número 6 y vamos a repetir esto mismo en estos otros 3 lados bueno voy a seguir tejiendo bueno aquí ya empecé la vuelta número 7 ya tejí el abanico los 2 puntos de separación o de aumento 2 puntos altos y 5 más para completar 7 voy a tejer 2 cadenetas y aquí voy a hacer un punto puff que son 3 puntos altos sin terminar y unidos juntos tejo 2 cadenas cargo mi gancho y aquí voy a hacer otro 1 2 3 puntos altos y los cierro juntos aquí ya van 2 2 puntos puff tejo 2 cadenetas me paso hasta el tercer punto y de allí voy a tejer 5 puntos altos van 3 3 4 y 5 más 2 de aumento son 6 7 2 cadenetas y el abanico y el abanico 2 y otros 2 puntos altos que forman el abanico muy bien entonces la vuelta 7 va a ser el abanico 2 cadenetas 7 puntos altos 2 puntos puff separados de 2 cadenetas cada uno o sea que aquí ya me van a quedar 3 3 agujeritos o 3 3 casitas y así lo voy a repetir en los otros 3 lados bueno aquí ya voy a empezar la vuelta número 8 ya tejí el abanico en esta vuelta la separación ya va a ser de 3 de 3 de 3 cadenetas en este de aquí en adelante bueno solo en esta vuelta porque en la otra voy a hacer 4 en esta voy a tejer de 3 los 2 puntos altos más otros 5 para completar 7 van 4 5 6 y 7 tejo 2 cadenas y aquí voy a hacer 3 puntos puff 1 2 3 2 3 y aquí voy a hacer 3 ya tengo ahí 1 lo cierro 1 2 tomo la asada 3 puntos altos sin terminar y lo cierro juntos 1 2 tomo la asada 3 puntos altos sin terminar y cierra ahí ya tengo 3 puntos puff y aquí déjame terminar este 2 cadenetas 5 puntos altos 5 puntos altos y 2 de aumento para que sean 7 y 3 cadenetas en esta vuelta en esta vuelta número 8 voy a tejer 3 cadenetas en esta antes de cada abanico voy a tejer 3 cadenetas bueno ya he aclarado ese punto pues ahora si como pueden ver ya están los 3 puntos puff y aquí ya me van a quedar 4 espacios 4 espacios 7 puntos altos 7 puntos altos 3 cadenetas y aquí van separados de 2 cadenetas y antes de del abanico pues hago 3 cadenetas y al inicio también y aquí voy a hacer 2 puntos altos y así me voy a ir tejiendo toda esta vuelta como lo hice en este pedacito igual bueno y aquí voy a empezar la vuelta número 9 3, 4, 5, 6, 7, 8 la 9 y voy a empezar a disminuir mi mi pétalo de la de la hoja o de la flor que estoy tejiendo en cada medio en cada lado del cuadro bueno entonces en esta ya tejí la V digo si la abaniquita y voy a tejer 1, 2, 3, 4 tomo la azada y hago un punto alto aquí 1, 2, 3, 4 tomo la azada y me voy a brincar 2 y en el tercero voy a insertar mi ganchillo y voy a tejer 5 puntos altos 1, 2, 3, 4 y 5 aquí en este cuadrito voy a tejer 2 puntos altos tejo 2 cadenetas tomo la azada y voy a hacer un punto puff aquí y otro aquí para empezar a disminuir el el rombo de puntos puff que se forman en el centro de la de la flor estamos tejiendo bueno entonces tejo otros 2 puntos otro punto puff que son 3 cadenetas digo perdón que son 3 puntos altos sin terminar sin terminar y se cierran juntos tomo tejo 2 cadenetas más y hago 2 puntos altos más 5 en estas voy a tejer el primero aquí van 3 4 5 6 y 7 tejo 4 cadenetas 4 tomo la azada y voy a insertar un punto alto aquí 4 cadenetas tomo la azada y hago el abanico voy a repetir en el siguiente lado 4 cadenetas un punto alto 4 cadenetas me brinco hasta el tercer punto ahí está el tercer punto y voy a tejer 5 puntos altos más 2 de aumento en realidad en esta vuelta ya estoy disminuyendo tejo 2 puntos y 1 punto puff perdón y así me voy a ir como la hice en esta vuelta al principio en esta vuelta solo ya me van a quedar 2 puntos puff y voy a ir disminuyendo estas bueno aquí voy a empezar a tejer la vuelta número 10 ya tejí mi abanico 4 cadenetas y voy a tejer un punto alto aquí 4 cadenetas y me voy a pasar hasta el tercer punto y tejo 5 puntos altos enseguida de estas 3 4 5 otros 2 más en este espacio y tejo 2 cadenas un punto puff este sería el último que hago del rombo de cada de cada pétalo como ven aquí en este en este rombo son 3 y se disminuye en 3 o sea 1, 2, 3, 4 son 5 vueltas del rombo bueno entonces ya hice el punto puff el último de este pétalo tejo 2 cadenetas 2 puntos altos 5 puntos altos más 1 sobre cada punto de la de la vuelta anterior para completar 7 puntos altos tejo 4 cadenetas un punto alto aquí 4 cadenetas otro punto alto 4 cadenetas y el abanico y así nos vamos a ir tejiendo esta vuelta 10 en todo el contorno del cuadro bueno aquí voy a empezar a tejer la vuelta número 11 ya tejí el abanico y aquí me van a quedar 4 huecos o 4 casitas separadas de 4 cadenetas cada una y voy a tejer 5 puntos altos van 3 4 5 aquí en este huequito del que me quedo aquí voy a tejer 2 puntos altos 2 aquí voy a tejer 14 puntos altos 4 6 7 2 4 6 7 total son 14 puntos altos y voy a tejer 4 casitas separadas de 4 cadenetas cada una 2 3 4 tomo lazada un punto alto 1 2 3 4 tomo lazada y un punto alto 1 2 3 4 tomo lazada un punto alto 1 2 3 4 tomo lazada y el abanico 2 3 3 5 6 7 9 10 10 10 10 así voy a ir tejiendo todo alrededor la vuelta 11 aquí me van a quedar 4 huecos bueno aquí ya voy a continuar con la vuelta número 12 ya empecé mi mi abanico tejí 4 cadenetas tomo lazada y pongo un punto alto en este huequito 4 4 puntos 4 puntos un punto alto 4 puntos un punto alto 4 puntos un punto alto aquí voy a a tejer puntos altos sobre los que ya tenía me voy a pasar 2 y en el tercero lo tejo en la vuelta anterior tenía 14 ahora voy a disminuir 2 al principio y 2 al final entonces me van a quedar 10 10 puntos altos y en este espacio me deben de quedar 2 4 5 5 casitas o 5 huequitos separados separados de 4 cadenetas cada uno entonces aquí voy a tejer los 10 puntos altos para para la disminución de lo que es en si el motivo de la flor central de este cuadro y voy a tejer 10 entonces ya los tengo voy a seguir tejiendo las 5 casitas y el abanico y así hasta en todo alrededor en los otros 3 lados bueno aquí ya voy a empezar a tejer la última vuelta del cuadro que es la vuelta número 13 en esta voy a tener en la vuelta anterior tenía 5 huequitos ahora en esta voy a me van a quedar 6 igual de 4 cadenetas y un punto alto voy a tejer 4 y un punto alto en medio de cada cuadrito de la vuelta anterior 4 un punto alto 4 y un punto alto entonces aquí voy a tejer me paso 2 y en el tercero inserto también voy a disminuir 4 puntos o sea 2 al inicio y 2 al final en la vuelta anterior tenía 10 puntos altos entonces en esta me van a quedar 6 van 4 5 y 6 termino los cuadritos de este lado que me deben de quedar 6 muy bien van 3 4 5 y 6 y un abanico esto lo vamos a repetir en los otros 3 lados yo voy a continuar tejiendo bueno aquí ya terminé mi cuadro y antes de cortarlo quería también aprovechar de una vez para explicarles cómo se unen este tipo de cuadros sin tener que utilizar aguja o sea una aguja aparte de para unirlas a mano así con la aguja yo aprendí una forma de unirlas con el mismo con el mismo tejido en la última vuelta o sea esta sería la última vuelta de mi motivo de lo que es en sí la flor o sea todo esto pero para unirlas hay que hay que tejer una última vuelta para ello pues la última vuelta solo les voy a explicar cómo se une de un lado porque es prácticamente igual de los dos lados voy a tejer igual mi abanico solo que en esta última vuelta no voy a tejer dos cadenetas sino cinco cinco y aquí igual cuatro cadenetas cuatro tomo la azada se me cae el cuatro y tomo un punto alto esto se repite cuatro un punto alto cuatro y 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 sigo tejiendo hasta acá dos tres cuatro uno dos tres cuatro y un punto alto en si esta sería nuestra vuelta de unión de cuadros para comenzar a unir los cuadros el el último cuadro que tejo es al que le voy a hacer todo este todo el contorno igual así así uno dos tres cuatro y un punto alto uno dos tres cuatro y mi abanico el abanico este en esta última vuelta de unión voy a tejer uno dos tres cuatro cinco y aquí voy a unir este cuadro que lo tengo hasta la vuelta número trece que es la última vuelta del motivo y la catorce que es la vuelta de unión es la que le voy a hacer entonces yo voy a tomar mi cuadro fijándome que que me quede del lado derecho de los dos lados o sea que no voy a yo a tejerlo del lado revés si se nota la diferencia este es el derecho entonces ya que tejí mis cinco cadenitas del abanico las voy a unir pero en el otro lado de la de en otra esquina del del cuadro entonces tejo la mitad del abanico y voy a voy a tejer una dos y la voy a unir en el primer cuadrito porque aquí en este que es el que le falta la última la última vuelta de unión voy a hacer los cuadritos en este ya los tengo en este ya los tengo en este los voy a hacer y voy a tejer dos dos cadenetas y las uno en el primer cuadrito doy vuelta doy vuelta tejo otras dos cadenitas tomo la lazada y voy a hacer el primer cuadrito de mi cuadro del que le estoy haciendo la vuelta de unión dos cadenetas volteo y uno en el segundo cuadrito del cuadro que ya la tiene volteo tejo dos cadenetas tomo lazada y voy a hacer un punto alto en el cuadrito donde estoy haciendo la vuelta de unión dos cadenetas volteo y lo pego en el siguiente cuadrito volteo dos cadenetas tomo lazada y hago un punto alto dos cadenetas uno con punto deslizado en el siguiente cuadrito volteo tejo dos cadenas tomo lazada y hago un punto alto dos cadenetas dos cadenetas volteo y uno con punto deslizado en el siguiente cuadrito volteo y dos tejo dos cadenetas tomo lazada y hago un punto alto punto punto alto lo estoy tejiendo en el cuadro donde estoy haciendo la última vuelta de unión y donde uno con punto deslizado es donde ya tengo la última vuelta de unión dos cadenetas volteo y tejo un punto alto dos cadenetas volteo y tejo con punto deslizado volteo tejo dos cadenetas aquí voy a tejer dos puntos altos tejo dos cadenetas un punto deslizado dos cadenetas un punto alto tejo dos cadenetas uno con punto deslizado en el siguiente cuadrito dos cadenetas tomo lazada y hago un punto alto dos cadenetas uno con punto deslizado dos cadenetas una un punto alto dos cadenetas punto deslizado y así me voy yendo hasta el final hasta el que no se les olvide que el punto alto va del lado donde estoy haciendo mi última vuelta de unión y donde ya la tengo es donde uno con punto deslizado dos cadenetas uno con punto deslizado dos cadenetas punto alto dos cadenetas punto deslizado dos cadenetas y aquí voy a hacer un abanico antes de terminarlo voy a hacer tres cadenetas las pongo en en la en el abanico que ya tengo de la vuelta del cuadro que si tiene la vuelta de unión dos cadenetas y termino mi mi abanico así es como yo uno este tipo de cuadros como pueden ver pues ya no necesitamos este hacer tejer este coser coser más bien con la aguja cada donde va unido cada cuadrito así se ve más bonito bueno a mi me gusta más como se ve terminado y el trabajo cuando se hace así con unido con el mismo tejido porque pareciera que que fue se hizo de una sola pieza pero en realidad estamos tejiendo una vuelta extra de unión bueno pues eso es eso ha sido todo espero les haya gustado igual si no si no se alcanza a distinguir bien o si hay una parte donde no entiendan pues comenten compartan denle like suscríbanse a mi canal y nos vemos en un próximo video hasta luego que tengan lindo día que no se alcanza a mi canal y nos vemos en un próximo video Gracias.